Hola chicos En este video sobre mi experiencia postulando a la beca del gobierno coreano, el Global Korean Scholarship Entonces aquí tengo mis apeles Y es una copia exacta de como yo lo envié Yo apliqué por... puedes postular a esta beca por dos medios Uno es embajada y el otro es universidad Yo quería postular por embajada pero no me alcanzó el tiempo Así que postulé por medio de University, universidad directa Lo que significa que yo hice solo una copia de mis documentos Y por medio de mailing, que es servicio postal Servicio de correo internacional Lo envié hasta Corea, hasta la universidad Que yo quería postular En el caso de postular postulación directa a universidad Solo puedes postular a una universidad Y solo tienes que enviar una copia Listo Entonces yo tengo mis documentos como les dije Vamos a revisarlos La primera dice... es un checklist Donde pones tu nombre, tu país y el programa que deseas postular En mi caso era Master Así que eso hice Y luego está el checklist Donde tu marcas que papeles estás enviando Porque es diferente si postulas al doctorado o al de investigación Entonces en mi caso fue ese Master Así que son menos cosas Después de eso Lo primero que viene es El form number one La forma número uno Estos son... te los tienes que descargar de la convocatoria Vienen ahí juntos Y básicamente es solo poner tu información Ahí te piden otra vez tu nombre Bueno, primero te dicen Si estás aplicando por embajada o por universidad Pones un... tachas el que es Después Que tipo de aplicación es Porque puede ser para un coreano en el extranjero Que es más o menos para coreanos que fueron adoptados y criados en el exterior Y también para otra categoría Es para los que están enseñando coreano Entonces Yo no soy ninguna de esas dos Yo soy general Y qué bueno que lo dividan Porque obviamente ellos tendrían prioridad Frente a... Yo que no enseño coreano Por ejemplo Después de eso está el campo de estudio Que en mi caso es... El primero Que sería arte y ciencias sociales Después otra vez el programa que yo quiero Que es máster Y luego más información mía Aquí también te piden que presentes tu nivel de topic Si tienes En mi caso no tenía Y tu... Eh... Qué tipo de... Certificado de inglés tienes El mío es TOEFL Y tu puntaje También te piden que pongas una foto ahí Así que puede ser eso Después de eso La forma... La forma número dos Es el... Personal statement Que sería como... Propuesta personal No Declaración personal Sí Donde tienes que hablar un poco sobre ti Qué te está motivando Apostolada la beca Eh... Qué... Cuál sería el impacto De esto en tu vida Eh... Básicamente es hablar sobre ti Aquí tienes que presentarte Y decir Por qué quieres estudiar Por qué quieres estudiar esa carrera Por qué quieres estudiar en Corea Por qué en Corea y en otros lugares Entonces si solo quieres como que ir a Corea Porque si realmente como que no te van a ver con buenos ojos Pero si tienes un propósito definido Sí tienes más chances Después de eso La fórmula... La forma tres Es la de statement of purpose Que aquí es más sobre... Sí es sobre ti Pero es más sobre... En el ámbito de estudio Entonces En el ámbito de estudio Tienes que hablar primero sobre tu propuesta Tu plan de estudio Y... Y tu meta de estudio Entonces Eh... Tienes que hablar primero sobre tu meta Eh... De estudiar en el año El primer año de coreano Si es que no sabes coreano Y solo sabes inglés Y luego en tu meta de estudio En la universidad Después de eso La parte del... Eh... Future plan after study Que serían... Tus planes Después de estudiar Cuáles serían Entonces esta parte es la que es súper importante Porque tienes que... Eh... Mostrar que tú tienes objetivo Y que ese objetivo Va a ser beneficioso para ellos Porque obviamente están invirtiendo Mucha plata En esto Así que... Después de eso La parte número cuatro Es la... Research proposal Que sería propuesta de... Eh... Investigación Pero no me aplica a mí Así que no puse nada Después están las... Dos cartas de recomendaciones Porque es importante que tengas dos Eh... Es importante que elijas a las personas Personas Que vas a pedir esto Y tienes que explicarles un poco de... Toda la beca Y... Más o menos de qué quisieras que... Hablen sobre ti Por ejemplo en mi caso Yo les dije Piensen en... Mis mejores diez cualidades O cinco cualidades O como me calificarían Del uno al cinco En puntualidad Por ejemplo Cosas así como para orientarlos Y que ellos sepan Como que tienen que escribir sobre ti Eh... Entonces en mi caso Estas cartas tienen que estar en inglés Todo tiene que estar en inglés O coreano Creo que en mi caso Era inglés Sí o sí Así que... Las personas a las que les hablé Ellos sabían inglés Ah... Pero... No estaban... Como seguros En su capacidad Para escribir Así que Ellos lo escribieron en español Yo lo traduje Ellos lo leyeron Y... Sabían Porque yo sabía en inglés Que era una copia exacta Eh... De lo que decían Así que... Teniéndolo eso Ellos lo... Eh... Así que... Eso fue Pusimos esas dos cartas Después viene la pármula 6 Que tampoco se me aplica Porque es sólo para los que están haciendo investigación Eh... La... La... Siete es... El... Acuerdo con el aplicante Que son sólo los puntos a los que tú estás acordando Mmm... Estás... No es acordando Estás accediendo Por ejemplo De que vas a estar sometido bajo leyes coreanas Entonces... Obviamente esto no es como que no quiero Si o si tienes que aceptar a todo Pero si tienes que dar una leída Para saber a qué estás aceptando Y... Para luego no meter ninguna falta, no? Eso es súper easy Después está la forma 8 Que es el... Eh... Hablar sobre... Cómo estás médicamente Entonces tienen preguntas como... Por ejemplo Si tú eres alérgico Entonces tienes que poner sí o no Y si es sí Tienes que explicar Por ejemplo Qué alergias tienes O esas cosas En mi caso Yo puse todo no Porque... Esas son mis respuestas Después... Eh... Viene la parte de... Certificado El título El título de licenciado Licenciada Eh... Te dicen en la convocatoria Que tienes que enviar todos los documentos Originales O una copia certificada Entonces en mi caso Y... Obviamente no iba a enviar mi título Así que hice una copia certificada de mi título Y... Luego hice el apostillado de eso Y luego hice... El... La traducción de eso Así que fue en eso donde se me fue mucho tiempo Eh... Después de eso viene como dije la... Traducción Porque todo tienes que estar en inglés Y... De ahí... Lo que me tocaba Es... La... Prueba de nacionalidad El documento de prueba de nacionalidad En mi caso... Yo use el pasaporte Porque es... Ya lo tenía y es más fácil Porque solo sacas una copia Pero si no tienes pasaporte Otra opción es... Tu certificado de nacimiento Y... Traducirlo... Adjuntado con una traducción al inglés Entonces todos los documentos tienen que ser... El... Original... Y si no están en inglés Una traducción al inglés Después... Eh... También hice lo mismo para el caso de mis papás Mandamos... La fotocopia de su pasaporte Eh... De ahí me salto hasta el 23 Que es el... Eh... En mi caso el TOFO Ese es mi... El examen que yo di Para demostrar que yo sé inglés Solo envié un... Imprimí la copia de mis resultados Y... Después de eso viene papeles publicados Si tú tienes papeles publicados O papeles de investigación Eso puedes presentar También... Si tienes algún certificado Algún diploma Recibiste algún premio Esta es la parte donde deberías ponerlo Y cuantas más cosas tengas Más aumentan tus chances Entonces después de que tienes Todos estos documentos Los pones en un... En un sobre Primero los organizas Y tienen que estar de acuerdo Al... La application documents Que está aquí En el checklist Y entonces Pones todos tus documentos Y le pones... Eh... El título En un... Como un sticker El título de cada página Yo sé que En las que son Las que imprimes Como que no tiene mucho sentido Pero igual hay que ponerlas Para las que tienen más sentido Son para... Por ejemplo... Eh... Tu certificado Eh... Tu certificado de licenciado Y luego si tiene la traducción Entonces hay que ponerla Cada página Y eso Después de que ya Lo tienes organizado Y... Bien... Eh... Con todos los stickers Diciendo en cada página Que son Tienes que Ponerlos en un folder Y... Llevarlos a la mensajería Internacional Que tengas disponible En mi caso Habían tres opciones Pero hablando con cada una Solo una tenía... Solo una llegaba hasta Corea Así que es importante Que te verifiques Que... Tus documentos Vayan a llegar bien Hasta Corea Después también Puedes preguntar Cuanto tiempo demora Para saber si alcanzas Las fechas límites En mi caso Lo envié justo el último día Que tenía Para... Para que llegara tiempo Porque si no llega a tiempo Normalmente no los toman en cuenta Como que hay muy pocas excepciones Eh... Si Entonces yo lo envié Si me costó un poquito caro Pero... Llego... Normalmente también Las universidades No te avisan Que llegó Pero si tu les escribes A la persona Que... Es el contacto De la universidad Para la beca Que te sale eso normalmente En la convocatoria Si tu lo escribes Ellos te responden Entonces... Eh... Yo seguí mi paquete Eh... Por el track Que me dio El... Servicio de mensajería Que yo usé Entonces yo vi Que cuando llegó Y ese mismo día Escribí a la universidad Preguntando si habían llegado Bien mis documentos Como que al departamento Correcto Y me dijeron que sí Así que... Ah... Esa es otra cosa Tienes que sí o sí Escribir a la universidad Para preguntar Cuál es la dirección postal A la que debes enviar Entonces ellos te van a responder Con la información Y... Lo que yo hice fue imprimir eso Y con eso fui a la mensajería Y les dije Saben que no entiendo Lo que dice ahí Eh... Está en coreano Es que tenían unos nombres Un poco raros Dije Pero... Escríbalo tal cual está ahí Entonces la chica Que estaba Me atendió Lo escribió tal cual Y todo salió super Así que eso tienes que preguntar En el caso de University Track Después... La universidad Normalmente se... Eh... Después de recibir Todos los documentos Eh... Les escribe a todos los... Después de recibir todos Eh... Como unas dos semanas Así como unas dos semanas Tardado en escribir a todos De cuándo iban a ser Las fechas de las entrevistas Y... Después En el mismo correo Nos decían de que Las fechas van a ser Tales y tales días Pero que no todos iban a ser Eh... Iban a pasar por la entrevista Sino sólo los que ellos Seleccionaran Y que un segundo correo Iba a ser enviado Para los que iban a ser Seleccionados Y se envió como que Un día antes Prácticamente Uno o dos días antes De la fecha de la entrevista Recién enviaron el segundo correo Para notificarnos de que Cuando iban a ser las entrevistas Y que estuviéramos atentos al tiempo Porque... Bueno, en este lado Yo estoy en Latinoamérica Así que... Aquí cuando es de noche Ya es de día Así que... Había que estar esperando O velando la llamada Porque en mi caso Eh... De la... Mi universidad Era a través de llamada Otras universidades Lo hacen a través de Skype O de Zoom Entonces... Esas son informaciones Que se dan directamente Con la universidad Y igual... Hay otras universidades Que no hacen entrevista Entonces... Es diferente cada caso Mmm... Pero si hacen entrevistas Normalmente te avisan Porque la... Así que eso... Jejeje... Mañana... Sale... Los resultados de la... De la... De los que pasaron A la... La segunda ronda Así que... No sé... Estoy un poco nerviosa Vamos a ver que tal va Pero igual... Hay que ser positivos Si quieres saber Más información Sobre esto Hablé en... Un video en inglés Que tengo Donde me explayo más Donde hablo más Donde hablo más Donde hablo más Pero reciben más información Y gracias por ver esto Si tienes dudas Preguntas Me voy a avisar Bye!